Bueno, ¿cuáles son vuestras favoritas para los Oscars? Pero vamos, tendremos que esperarlos, supongo. Claro, estábamos pensando el discurso. Está feo, está feo. Nuestras favoritas, pues seguramente con la que no coincida José, porque él siempre va a contracorriente en el mundo. De hecho, seguro que va a intentar trolearnos todo lo que podamos. Vamos a decir alguna película... ¿Cuál crees que va a ser su favorita? Hostia, pues de José, yo creo que va a ser todo a la vez en todas partes, porque sé que le molo. Pero es que esa película, a lo mejor a alguno de vosotros no os gustó, pero en mi círculo más cercano y virtual, le ha gustado a todo el mundo. A mí es una película que yo me lo pasé genial viéndola, pero yo creo que no es la que va a ganar la mejor película. Y yo me pregunto, ¿España este año mandaba algo? Sí, mandó a Alcarras. Mandó a Alcarras, pero no pasó el punto. Y la mandaron a Alcarras. Claro, y si mandas a Alcarras, pero luego aquí tú en España ni siquiera le has dado un premio Goya, pues en Estados Unidos dicen, pues vamos a ver si en su país la premio... Es que eso digo yo, digo, ¿por qué no mandaron asbestas o...? Porque Alcarras venía con el oso de oro debajo del brazo. Era como la que tenía más premios. Lo que pasa es que, pues nada. Hace muchísimo que no va una película española a los Oscars. Y de hecho, puede ser que me equivoque porque ha pasado bastante tiempo, pero creo que la última vez que fue una película española la ganamos, que fue con Maradentro, que ganó a películas de habla no inglesa. Y estamos hablando del año 2007. No, pero... Pero mandarla... No hemos mandado... Es decir, todos los años se envía una candidata, claro. No, Dolor y Gloria estuvo nominada. ¿Cuál? Dolor y Gloria. Ah, es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad, es verdad. Es el mismo. A mí, de la última... Yo he estado muy desencantado con el último Almodóvar y Dolor y Gloria me parece un peliculón. Es magnífico. A mí me gusta mucho. Pero eso hace mucho que... Porque lo ha comentado Carlos que ni me acordaba. Pero sí, Dolor y Gloria estuvo nominada, pero hace muchísimo que no llegan películas españolas allí. Y mira, en verdad tenemos hasta tres películas con Oscars. Volver a empezar Belle Epoque y Maradentro. Pero bueno, a ver, Josepe, que estábamos aquí debatiendo que cuál es tu favorita para la Oscar. A mejor película. A mejor película. Vamos, yo tengo clarísimo que se lo voy a llevar todo a la vez en todas partes. Ah, que lo tienes clarísimo. Pues me parece a mí que no va a ir la cosa por ahí. Bueno, ya veremos. Ojalá, eh. Ojalá. Ya veremos. Es que si no... No, hay por ahí una lista... Ahora hablamos de eso. ¿No hay una lista de los nominados y la categoría? Sí, sí. Mejor actor. Venga, debatimos un poquito y decimos cuáles son nuestros favoritos, ¿vale? Yo creo que... Bueno, creo que deberíamos decir primero cuáles son nuestros favoritos y después de debatir. Sí. Y claro, luego nos peleamos. Claro. Eso, eso. Para mí, para mí, mi favorito es Austin Butler. ¿Quién creo que se va a llevar al Oscar? Yo creo que se lo va a llamar a Brendan. Pero a Austin podría darnos la sorpresa. A Austin, no recuerdo si le fue la palma de oro, no sé qué polla de vinagre, que parece que se lo iba a llevar también a Brendan y al final se lo llevó él. Ha habido un par... El barma de oro se lo llevó con la película. Bueno, perdón, me he confundido, perdón. Que creo que puede pegar la sorpresa. Creo que puede ser un girito interesante. Porque de los otros que hay, Colin Farrell es el único que puede pegar el último giro porque sea... Porque ya está, pero no lo veo yo, ¿eh? No sé. ¿Qué decía Laura? Que ya no veo a Colin Farrell llevándose el Oscar, la verdad. O sea, creo que para llevarse el Oscar tiene pelis mejores. Tampoco me ha parecido una mala peli, pero como actuación... No sé. Yo es que mi favorito y espero que se lo lleve es Brendan Fraser. A mí me gusta un montón. Y siento que es un papelazo el que hace. Genial. A ver, Brendan Fraser tiene muchas cosas. Primero, eso que es un papelazo. Porque Darren Aronofsky es experto en coger actores que están en decadencia y decir, ahora te voy a dar el papel de tu vida y te van a llevar los premios. Y con esto ha funcionado. Luego, es un papel muy de la academia, con transformación física, muy intenso. Está genial. Y luego toda la historia trágica que hay detrás de él, ¿no? Una manera de... Pero aparte es que se hace la película él solo. Realmente. Claro, claro, claro. Vamos, la película repose sobre su hombro durante las dos horas. Y es muy de la academia. Ya no solo eso, sino la historia de recuperación del personaje es muy de la academia. Y eso puede jugar muy a su favor. Pero también es verdad que los académicos llevan un tiempo diciendo, ah, creéis que vamos a ir a los tópicos. Y tú dices, pues ahora... Creo que Carlos se ha caído. No solo... ¿Qué ha pasado? Bueno, nada. Carlos se ha caído, creo. Ah, vale. Ahora que vuelva. No, no. Estoy... Es que os estoy escuchando muy cortados. Ah, de acuerdo. Entonces me he quitado la cámara para... Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. A ver si va mejor, la verdad. Vale. Y Colin Farrell se llevó el globo de oro también. Y puede ser... A ver, yo creo que va a estar entre Brendan Fraser y Colin Farrell. Porque Austin Butler yo creo que lo hace genial en Elvis. Está de lujo, pero es muy joven. Y los académicos son de, bueno, a este muchacho le queda mucha carrera y puede conseguirlo de aquí a dos años lo nominan por otro papel. O hacer... ¿La tiene Austin Butler? Pues creo que es jovencito. No sé si tendrá a los 30 años. Creo que es bastante joven. Echad un vistazo por ahí si podéis. Yo no sé cuánto años tiene, no sé cuánto años tiene. Pero sí puede ser que sea jovencito, ¿eh? Sí puede ser. Le voy a mirar. Yo creo que sí. Y... O pueden decir... Ah, sí. Ah, estáis esperando a todos que se lo lleve este... 31. 31, ahora es muy jovencillo. Pero vamos, que ahora sí está genial. Me parece que hace un papelón. Y puede ser que los académicos digan, pues ahora se lo vamos a dar a Paul Mescal por Aftershank, que no se lo espera nadie, o a Bill Nagy, que ya está mayor, que es muy divertido, es muy gracioso y... Se lo va a dar, ¿eh? Pero si está mayor, que le den un Oscar honorífico y ya está. Exactamente, claro. Yo lo veía... Le vería más viable. No me cuenta. Pero... Brendan Fraser... A ver, yo quiero que se lo lleve a Brendan Fraser. Y me parece que es el que se lo merece. Pero esto ya... A ver, yo tampoco quizá porque se lo merezca decir. Que también. Pero creo que también es que lo que le pasa en este año, por ejemplo, es que creo que destaca mucho en comparación con los otros nominados. O por lo menos la sensación que me da. O sea, siento que al final, pues por eso, porque tiene muchísima caracterización, todo el peso del drama de la película lo lleva él. Y los otros como que se... Están como mucho más repartidos entre toda la película, quizás. Sí. Lo que pasa también es que su papel y el de Austin Butler son más grandilocuentes. Por ejemplo, el de Paul Mescal en Aftershank es algo más indie, más tranquilo. Y el de Colin Farrell también es como el tono de la película, ¿no? De la alma en pena de Nyssen. Hombre. Calmado. Pero que... Escúchate. Pero que yo no le daría los K a Colin Farrell. Ya, yo tampoco, pero los académicos son los académicos. Bueno, los académicos son los académicos, pero yo no se lo debería a Colin Farrell, la verdad. Ya, ya, bueno, pues habla con los académicos y que no se ve. Me van a comer los huevos los académicos. En resumen, yo... Mira, yo fíjate, yo por llamarnos lo contrario, ya de que todo vaya a postar que Brendan Fraser se lo lleva, yo digo que se lo lleva a Austin Butler. Venga, va. ¿A Austin antes que Colin? Sí, 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 seguro. O sea, si hay una segunda opción, se lo lleva a Austin, seguro. Pero tú ves por cómo mueve las caderas. Claro, claro, claro. O sea, si hacemos por Rilla y si apostásemos dinero, yo diría que se lo lleva a Brendan. Pero por fe voy a apostar por Austin. Si ves económicamente dinero, apostaría a Brendan. Tiesos que todo... Exactamente. ¿El qué? Como estamos tiesos, pues... Claro, no, no, no apostamos. Pues jugamos. Lo demás que decimos. Arriesgamos. ¿Por quién apostamos? Venga. Yo digo Brendan Fraser, sí. No es 100% seguro por eso, porque los académicos son muy de... Vamos a hacer todo lo contrario a lo que nos esperan de nosotros, pero yo creo que es un papel idóneo para que se lo lleve. ¿Quién? Dice el siguiente, venga. Yo creo que se lo lleva a Brendan Fraser también. No me gusta nada, pero creo que se lo llevará. Que no te guste, pero ¿por qué? Porque no me gusta la película. O sea... No sé por qué. No sé por qué. Vale. Vale, Laura. Brendan también. Justifique su respuesta. ¿Por qué no le gusta la película? No, coño, porque es por meter debate, no por otra cosa. ¿Laura? No, lo comentábamos, sí, no es mejor película. No, no está nominada. Sí, sí, se está nominada, creo, ¿no? ¿De Whale? No, no está nominada, The Whale. No, no, no. Está solo con actor y efectos especiales. O sea, de maquillaje. Sí, maquillaje, maquillaje. Bueno, Laura, tú Brendan Fraser también, ¿no? Sí, no, yo digo también que se lo va a llevar. Venga, pues continuamos para bingo. Mejor actriz. Bueno, ojalá se lo llevaran de armas, pero ni de coña. Ni de fly, ni de fly se lo llevan a de armas, chaval. La cosa está entre Kay Blanchard y Michelle Yeo. ¿Seguro? Casi seguro. O sea... Y a ver, yo vi ayer Tar y Kay Blanchard, que te va a esperar. Pues hace una barbaridad. Está impresionante. Yo tengo muchísimas ganas de ver Tar. O sea, creo que es una película que la he ido aplazando, aplazando, aplazando. Porque fue dentro de una cosa que nunca he encontrado al momento. Pero en vez de... Ahí, por ejemplo, sí que vi el tráiler. Empecé a ver el tráiler y tuve que quitarlo porque dije, tío, me la van a destripar. No me apetece. Como que lo poco que he visto en estos 30 segundos de Kay Blanchard, quiero verlo entero. No a pieza. A parte cifra. Como que el tráiler te resume la película de tres horas, ya te lo digo yo. Sí, sí. Ya, por eso. Yo la peli... Ojalá se lo lleve Kate, por guapa, la verdad. Es maravillosa. Lo que pasa es que Kay Blanchard, como ya digo, está enorme la película. Además, nosotros la proyectamos yendo en el Cineforum de aquí de Linares en versión original sustitulada. Está enorme. Pero ya tiene dos Oscars. Actriz secundaria por El aviado y actriz principal por Blue Jasmine. Y eso puede jugar en su contra. Y a jugar a favor de las otras. Y de las otras candidatas, yo creo que Michelle Yeo es la que tiene más posibilidades. Aunque Michelle Williams ya ha estado nominada varias veces. Y los Favelmans lo hace bastante bien. Y puede dar la sorpresa. ¿Y los Favelmans qué tal está como película? A mí, yo la he visto. Me gustó bastante. Pero bueno, José, qué película no hay larga ahora de que se está en el cine. Sin ninguna baja de las dos horas. Siendo Spielberg, yo la disfruté mucho. Me gustó mucho que fuera un biopic sobre su vida. Pero me la esperaba mejor. Yo la disfruté mucho. Como ya digo, el reparto está muy bien. Spielberg rueda como Dios. Es que... Me dio poca pereja. Ni la he visto ni nada. No te diría que fuera... Mi favorita de las selecciones. Yo la disfruté mucho, pero... Mi favorita indudable es los Favelmans. Ah, sí, sí. ¿Te gustó, Carla? Sí, sí, sí. O sea, pero... No, no, es que ya te digo que yo la disfruté muchísimo. Una amplísima diferencia con cualquiera de las demás. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pues, a ver, es que tiene muchas cosas de Spielberg que me gustan. Luego otras que no me gustan tanto. Pero mira, llevaba tantos años hablando de familias desestructuradas que eran ya... Mira, Spielberg, habla de la tuya, que viene el origen de ahí. Y desentraña qué es lo que sucedió. Y funciona muy bien. La película funciona muy bien y tiene un repartazo. Yo creo que es la única que falta por ver de los Oscars. No, seguramente creo que te falta alguna más. Sí, pero sí. Luego la... Lo vamos bien. Tar. Hombre, sin novedad en el frente, ¿la has visto? No, pero tampoco voy a verla. No está ni... A ver, no has visto. Esa película no se va a llamar a la mierda, Juanlu. Esa película va a ganar mejor película internacional. Bueno, eso sí. Posiblemente. Sí, ya está. Y a los técnicos puede llevarse al juego también, ¿eh? Que está muy bien rodada esa película. Está muy, muy, muy bien rodada. Veremos, a ver. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Perdón, que he cortado. No, pues a mejor Astrid, a ver. Que digamos candidato. Yo quiero que se le lleve mi sentido. Yo digo que... Decid vosotros. Voy a pensarlo. A ver, yo quiero que se le lleve mi sentido. Porque ya no solo sería el primer Oscar para una actriz oriental, sino como una especie de homenaje a una carrera larguísima que tiene ella también como actriz. Sí, pero también leí el otro día que hizo... No sé qué cosa publicó. Mierda. Y eso a los académicos la ha echado un poco también para atrás. No, porque hizo una publicación en la que no ha dejado en muy buen lugar a Gabe Blanchett y eso no se puede hacer. Está prohibido por la academia. Pero también Andrea Reisorow por lo visto ha hecho algún tipo de promoción que tampoco estaba permitida. Y bueno, si el año pasado le dieron su Oscar a Will Smith después de reventarle la cara a Chris Rock en directo, pues a estas mujeres no sé por qué la iban a quitar de la carrera por el Oscar. Pero bueno, a ver. Yo quiero que se le lleve Michelle Giove. Pero es que ayer, ya te digo, Gabe Blanchett en tal, está genial. Y ahí en la película un plano secuencia de un cuarto de hora de ella hablando alrededor de la cámara y dice, mira, podía estar aquí cuatro horas porque es que esta mujer es maravillosa. Y si se lo llevara yo tampoco me iba a dejar. Pero hay que decidirse, Juanlu. Michelle Giove. Yo quiero que se lo lleve ella. Vale. ¿Nadie más? Yo creo que se lo lleva Andrea. Yo creo que las otras se cancelan entre ellas. Yo creo que Kate y Michelle van a crear como dos facciones y van a conseguir que la gente no quiera votarlas y acaben llevándosela ella porque hizo la campaña y está en una peli que no conoce nadie y es un tipo de película que, ah, bueno, esta no la conozco así que voy a verla por ver algo diferente y les va a gustar porque si está aquí es que será buena y pues la votarán. Sería un sorpresón, vamos. Sería un sorpresón. Sería un sorpresón, desde luego que sí. Yo no creo que sea, pero sería un sorpresón. Yo voy a decir también Michelle Yeo. Me la voy a jugar. Me la voy a jugar. Voy a sentir el palpito. ¿Todo lo habéis en todas partes está en alguna plataforma? Creo que no. Creo que no porque está todavía... La han reestrenado en los cines. Yo la tengo en Blu-ray. O sea que es lo máximo que te puedo. Pero la edición española estaba ya, vamos. Sí, mira. Josepe, terminaste tu colección de... Terminaste tu colección de películas. De Doraemon, sí. ¿Era de Doraemon? Sí, sí. Increíble. Prioridades. Sin chal y Doraemon. Sienta en físico. Period. Aquí. Además formato libro. Creo que... Si no me equivoco... Yo por lo menos no te veo. Si no. Si estás enseñando algo... Bueno, luego lo vais en el streaming. Yo lo estoy enseñando. Vale, vale, vale. Increíble. Luego no lo voy en el streaming. Vamos, viene con poste, viene con todo. La verdad es que está... Está chachi, está chachi. La edición está muy bonita. Distribuye... Divisa. ¿A el contracorriente? No, divisa... Junto a YouPlanet. Chavales. Vale, vale. Bueno. La pillaremos. Pero ya me la pillé en tiempo, ¿eh? Next, next. Venga, Josepe, que se alarga. Vamos con directo. Dos años seguidos con directoras ganando el Oscar y este año, ni una. Ni una, ni una. Si hay una. ¿Directora? Sí. Mejor director. Bueno, espérate, espérate. No vamos a pasar mejor director. Espérate, espérate, espérate. Ay, no está todo el reparto. Venga, mejor director. Perfecto. Yo tengo que decir que no se lo llevan. Ganarán de todas las veces en todas partes. O sea, yo ahí creo que no hay sorpresa ninguna. Van a ganar esos. Y se van a llevar todo. Se van a llevar películas, se van a llevar eso. Yo creo que no hay... Sí, sí. ¿Los Daniel? Sí. Sí, yo creo que está perdida esa competición. Ojalá que la Academia tenga valor a premiar una película así. Pero yo creo que van a ir a conservador y se lo van a dar alma en pena en In Misery. No te voy a decir dirección. Sí. Yo creo que van... Ojalá, de verdad, que digan, mira, vamos a darle todo a esta película. Una película de género loquísima. Pero la Academia no suele proceder así. Y yo creo que van a ir a conservador. Estamos hablando de direcciones. Estamos hablando de directores, claro. No, no, ya. Pero como ha dicho Carlos que se lo llevara todo, ya lo he extendido yo a las otras categorías. A mejor dirección. A ver, Spielberg ya tiene dos Oscars. A mejor director. Si se llevara uno, estaría bien que se lo llevara al guión que está nominado, al guión original. El resto, Martin McDonough. No sé si lo ganó al mejor director por tres anuncios a la fuera. Pero en la de, por ejemplo, en la de Tar, o sea, en la de Tar solo he escuchado maravillas. No, no, está muy bien rodada. Es que Toast Hill rueda cada 20 años, pero es un director brutal. Tiene una puesta en escena de la película que luego se le va un poco de las manos al final. Pero está rodada, vamos, de escándalo. Está de escándalo. Y la del triángulo de la tristeza de Rubén Oslum no la he visto. Pero hay otro director que también es muy bueno. Aquí yo la verdad es que me gustaría que se lo llevara a los Daniels. Yo voto por los Daniels. Yo voto por los Daniels. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Porque han hecho algo muy, muy original, muy loco. Y que yo en la vida hubiera pensado, cuando la proyectamos nosotros a mediados de año, en cine estos, yo nunca hubiera pensado que esa película iba a estar nominada a los Oscars y a tantísimos premios. Vamos, a mí me ha parecido... Eso ya es un triunfo. Luego ya lo que se lleve, no lo sé. Pero ojalá, ojalá se lo lleven los Daniels. Entonces, los Daniels, los cuatro, básicamente. No sé. O Laura, tú que... Bueno, Laura no está muy convencida. Por eso te iba a decir. No sé, pero porque... O sea, con todo lo que hay es como... Es Silberus, que pereza, ¿no? No sé. Pero es que de Tar he escuchado tantas maravillas, tanto, todo, que precisamente dije, tío, pues esto tiene pinta también de que se va a llevar aquí un montón de cosas. Y entonces, quizá en dirección... No, porque en el película no está... Por lo que veo ahí abajo, creo que no está nominado. Tar. Tar sí está en el mejor película, sí. Ah, pues entonces quizá por ahí. No lo sé. Yo creo que si se lleva algo Tar va a ser a mejor actriz. O sea, creo que en director simplemente no lo tengo claro. O sea... Vale, vale, vale. No sé por dónde pueden salir. O sea, que no sé decir nada. Diría una por decir, pero... Venga, Giuseppe, sigamos. Sigamos, un segundo. Mejor película. Mejor película... No han nominado el vídeo de mi comunión de milagro. No, porque cada año en la academia viene más películas. 10 películas. Muchísimo. Una barbaridad. Y yo, y mira, que me lo pasé muy bien con las dos. Pero yo no sé qué coño hacen Avatar y Top Gun. ¿Qué hace Avatar ahí? ¿Y qué hace Top Gun más? Que eso digo yo. Top Gun más está ahí porque Tom Cruise lo ha reventado con la película. Spielberg ha comido a los gente. Ha dicho que nos ha salvado aquí a todos. Y por eso está esa película ahí con tanta animación. Está ahí porque es muy buena. Es muy buena, pero Carlos, en comparación con otras que hay ahí... Hay algunas que son bastante peores. La de Sin Novedad en el Frente, por ejemplo. En mi opinión es una peli que, pues, yo qué sé, enhorabuena. Pero mucho trabajo que le pongan a la ambientación y tal, la película a mí personalmente no me funciona. Pero la historia de Top Gun, para nominar a Oscar a mejor guión, ¿tú la ves? Sí, ¿por qué no? No sé, me parece que... Los Oscars son unos premios inventados, entonces... Sí, no, hombre, claro. La película más... Claro, o sea, me refiero que la película más potente del año esté ahí, me parece de justicia. En plan, si hay alguna película que tiene que estar en Oscar, es Top Gun. Sí, claro, un nivel comercial. También todo se mueve mucho por promoción y blockbuster y hollywoodiense. Yo creo que precisamente Top Gun, o sea, yo, si fueran mis premios, no la nominaría, pero creo que cumple un poco con ese cliché de Oscar, ¿no? Si los Oscars qué son, pues quizá Top Gun. Sí. Pero es eso, es que los Oscars no suelen nominar a mejores películas los taquillazos. Lo que pasa es que como esta película ha sido el pelotazo tan grande que ha sido, y ciertamente... No te creas. Precisamente cine independiente tampoco creo que nominen mucho, ¿eh? No, 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 bueno, pero por lo menos es el cine que suele estar más nominado o por lo menos a mejores películas. Es decir, este tipo de películas como Top Gun, que también está nominada a muchos premios técnicos, a candidaturas técnicas, son a los que suele estar, a ser candidatas, pero a mejores películas. Y Avatar está ahí también por James Cameron, porque James Cameron es otro que estrena películas y... Con Cansalma, James Cameron, ¿no? James Cameron es el tío más listo del mundo. Esta película la estrené hace cuatro años y seguro que no funciona también. Y la ha estrenado, sabía justo cuando tenía que estrenarla y ahí la tiene. Va para los dos mil millones. A mí es que Avatar me da muchísima pereza. Me dio pereza la primera, la segunda mil veces más y es como... Y cuando venga la tercera me da miedo porque fui a verla. Pero si no lo hubiera visto, podía haber hecho otra cosa que mi vida no sé ahora, la verdad. Pero totalmente. Es que de Avatar soy muy hate. Bueno, antes de decir la película, la mejor película, comentemos el mejor toro de reparto. Bueno, bueno. Enseñanos los candidatos. ¿Ahora lo estáis viendo? Perdón. Ahora sí. ¿Ahora sí? ¿Os sale? Ahora sí. Sí. ¿Lo veis bien? No. No. Tienes que ponerlo como antes. Puedes incluir. De hecho, ¿sabes? Me lo imagino. Perdón, perdón. Perdonado. Aquí. Ahora sí, ¿no? Lo tenéis que ver. Ahora sí. Vale. Mejora todo el reparto. Opiniones, chicos. Se anima. Dilo tuyo, dilo tuyo. Venga, Josepe. Yo pienso que no se lo lleva aquí nuestro amigo Kei Hukkan. Pues mira, a mí me encantaría. Hombre. Ya no solo con el papel que hace la película, que está que se sale. Con la mejor riñonera de la historia del cine. Sino porque esa carrera que se quedó ahí truncada después de la adolescencia o haciendo papeles que nos llaman la atención y ahora ha vuelto por todos los altos. Al bosco no con una historia tan chocada como la de Brendan Fraser, pero me parece que está genial en la película. La verdad es que sí. Si somos justos, se lo debería llevar a Brendan Cleanson. Hombre, es un actorazo. Siempre lo ha sido. Lo que pasa es que juegan en su contra que haya dos actores nominados de la misma película. Eso siempre juega en contra de que se lo puedan llevar. Y Barry Keoghan también está muy bien en Almas en Pena y Nietzsche. Y me parece un actorazo. Pero, a ver, porque Brian Terry Henry me enteré a Jeff, que estaba nominado. Ni lo sabía. Y Jude Hicks, pues mira, yo creo que en los Favelman lo hace genial. Me parece que sale poquito en la película, pero se la lleva a su casa el tío. Es un fenómeno. Sí, sí, sí. Está de lujo. Y aquí yo estoy con dudas. A mí me gustaría por eso que se le lleva a Kehoe Kwan. Pero no sé si se lo ha llevado o no. Yo estaría encantado. Veremos a ver. ¿Los demás qué opinamos? Dale, Carlos. Bueno, a mí... Yo no he visto a Brian Dair Henry, pero el resto me parecerían buenos ganadores todos. O sea, no me entusiasma Barry Kehoe Kwan, pero entiendo que él está bien. O sea, simplemente no me gusta el papel que tiene, pero él no tiene culpa de eso. Sí, claro. Pero no sé. Es que veo una categoría bastante fuerte este año. Sí. Vale. Pues, Laura. Mi voto va para Brenda Anglison. Vale. Yo estaría encantadísima. Veremos a ver. Pues, actriz de reparto. Yo aquí... Pues, tú también. Yo aquí tengo cositas, ¿eh? Yo aquí votaría por Jamie Lee Curtis, pero voy a dejar... votarme por el corazón. Y voy a decir que se lo lleva a Stephanie... Wow, ¿no? Wow. Su. Su. Su, perdón. Stephanie Su. Stephanie Su. Otras que se solapan porque están nominadas por la misma película. Creo que tú dices, va a jugar en su contra. Hombre, a mí es que me parecería de risa que se lo llevara Jamie Lee Curtis. O sea... O sea, que sería la película... Oye, por favor. Que Jamie Lee Curtis se llevara el Oscar por ese papel. Sería buenísimo. Sería el vehículo. O sea, no hace nada. A ver, si nos ponemos... A ver, si nos ponemos... O sea, si jugamos a eliminación de las cinco que hay que nominar, Ángela Bassa no se lo va a llevar. Pues es la candidata más firme, digamos. Si se lo llevase, sería porque es lo único que se va a llevar a Blas Pantes. Casi seguro. No se merecería tampoco más. Y yo la disfruté más que la primera. Hong Chao está bien en La Ballena, pero tampoco me parece que esté para llevarse una Oscar. Que es Rick Condon igual. Fíjate, yo con ella, con Hong Chao, o sea, vi que estaba nominada y dije, realmente merecía la pena nominarla. Para mi gusto. Quiero decir, que su papel realmente tampoco considero que sea tan relevante o tan como para decir, venga, actriz de reparto. O sea, creo que hay otras películas con otras actrices que podrían brillar más en esta categoría que ella. Y no por menospreciarla, sino porque a nivel de guión o de su performance o de todo, pues ya está ahí y genial porque te aporta la historia. Pero tampoco, no sé, así como que sí siento que Brenda Fraser, pues, brilla mucho más. Porque al final, desde que hace la película del suelo prácticamente, a ella no le veo sentido que esté nominada. O sea, creo que otra persona podría haber ocupado perfectamente ese lugar. O sea, me da la sensación que es como un poco, pues, vamos a rellenar porque no sabemos a quién meter. Sí. Entonces, votaciones finales. Yo voto por Stephanie Howe, con todo mi corazón, por favor. ¿Quién más? Yo por Kerry Condon. Que está muy bien, Kerry Condon está muy bien. Yo, Jimmy Ricurty, yo creo que si no yo, Jimmy Ricurty, vamos. Sería maravilloso verla subir y recoger a Oscar por esa mano con salchicha. Sería genial. ¿Y Laura? ¿Y Laura? Pues, que lo estaba pensando, pero es que realmente creo que tampoco me había... Voy a hacer un poco como la de mejor directo, es como no me había mojado porque realmente es como que no sé... No sabría quién dárselo, es como que... No sé, creo que nadie me brilla realmente como para decir, tío, lo tengo clarísimo, iría contigo a muerte. Bueno, pues, creo que cualquiera se lo... Menos Hong Yu, Hong Chao, las demás, digo, bueno, pues, sí, te lo puedes llevar, te veo ganándolo, ¿por qué no? Vale. Vale, vamos a pasar a mejor película de animación. Ojo, no se ve las imágenes. Bueno, está Pinocho... Internacional que le den noto a la animación, Carlos. Me da sudan, es que me da sudan. Que se llama, que si queda internacional lo debatimos. No, yo creo que se lo va a llevar sin novedad en el frente o Argentina en 1985. Yo estoy ahí, ahí, ahí. Sí, sí, ojalá se lo llevara a Argentina en 1985, pero yo creo que es como dice Carlos. Película que está en la categoría de habla no inglesa y tiene más candidatura, pues el efecto parásito a Roma seguramente se la lleve. Sí, sí, sí. Pues yo veo como ganadora argentina, fíjate. Ojalá, ojalá. Como me cuadra perfectamente viéndola ganar ese... Además creo que ha ganado un montón de festivales ya, o sea... Y el globo de oro se lo lleva también. Venga, José, pegamos a la animación, que anda. Qué bien, sí. Pero es que de todas formas no se ve la imagen, es una pena. Da igual, sí, sí. Está nominada a Pinocho, se la va a llevar. Está a Pinocho, está... Y se la va a llevar el gato con botas. El gato con botas. Sería buenísimo. ¿Qué hace de sí la bestia esta del mar? Ay, que está Red, no me acordaba que está Red. Red también está. Yo creo que se la va a llevar a Pinocho. Estoy 100% seguro. El gato con botas, 100%. Señorita, el gato con botas. Muchas gracias por eso, mi preciosa, pero yo no creo que esté merecido de este hallazgo. ¿Te lo va a llevar Pinocho? ¿Te lo lleva Pinocho? Pinocho. ¿Estamos los cuatro de acuerdo con que Pinocho? Aquí no hay debate, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Cómo me va a ver el gato con botas, por favor? Yo creo que a Pinocho le puede restar que es de Netflix y Netflix no le gusta mucho a los Oscars, pero más allá de eso, es que no veo al gato con botas tan fuerte. No, no, no. No, hombre... Está muy... Es de Iba, el gato con botas está muy bien, pero... De no llevárselo Pinocho, es que estoy viendo que se lo puede llevar Red, ya tomas por culo, y sé que andan panchos, ¿eh? A mí Red yo disfruté muchísimo, Red. Sí, sí, sí. Va a ser una delicia. Sí, está muy bien, pero... Lo que pasa es que Pisa se lleva todos los años en Oscar y ya cansa. Por eso, por eso, por eso. O sea que... Bueno, y ahora sí que sí, vamos... Yo desde que... Un apuntante de que pase, Josep. Mientras busco la imagen a Mejor Película, no te preocupes. Yo desde que no le dieron el Oscar a Mejor Película. Pero si ya lo habíamos hecho. Josep, que no está... Si ya lo hemos dicho. ¿Habíamos dicho? Yo es que no lo he dicho, pero bueno, vale. Bueno, ¿tú a cuál se lo darías? ¿Cómo que nada te? Yo se lo daría a toda la vez, en todas partes. ¡Olé! Lo sabía, lo sabía. Sí, soy, sí, soy. Que yo desde que me le dieron el Oscar a Mejor Película de Animación, a Klaus. Ya me importa una mierda. Eso sí que fue un robo. Eso sí que fue un robo. Klaus me gustó muchísimo. Es una obra de arte. O sea, a mí Klaus me gustó un montón. De hecho, como que en Navidad me encanta ponérmela. Porque siento que de estas películas... A mí, por lo menos, me deja el corazón calentito. Sí, 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 sí. Es maravilloso. Para mí ya es... Que tiene dos años la película. Pues ya es tradición verla en Navidad. Para mí ya es un clásico moderno.